El segundo peor récord de las grandes ligas se lo llevan los Kansas City Royals, ganaron 56 juegos, perdieron 106, terminaron en último lugar de la división central de la liga americana, aunque perfectamente pudo haber terminado otro equipo ahí. Jugadores a destacar, podemos pensar en Poppy Wheat Jr., siento que tuvo que haber sido nominado al guante de oro, pero aparte de eso la ofensiva fue increíble, 30 home runs, se quedó a un robo de base de conseguir la 50, produjo 96 carreras y un OPS de 814. Salvador Pérez y MJ Beléndez tuvieron temporadas similares, promedio de bateo bajo, se envasaban relativamente poco, lo curioso es que ambos tuvieron el mismo OPS, tuvieron 714 los dos. En cuanto a picheo esperaba mucho de Brady Singer después de su 2022 sólido, pero fue todo lo contrario, con una efectividad cerca de 6, el que tiró más entradas de este equipo fue Jordan Lyles, tiró 177 entradas 2 tercios, con una efectividad horrible de 6.28, pero bueno, estuvo disponible todo el año. Además de Bobby Wheat Jr., un jugador que me emociona es al que recibieron de cambio por Chapman, que es Cole Reagans, quien se vio muy bien con los Royals con una efectividad de 2.64 en 12 juegos. Hace unos días recibieron a Kyle Wright desde los Braves, pero probablemente se pierda todo 2024, días oscuros en Kansas City, pero Bobby Wheat debería ser una muy buena razón para mantener fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!